¿Cuál fue en todos los recuerdos del señor y los presidentes? ¿Visitas en Alcalá? ¡Oh, qué gracia hacer un poco de Alcalá! ¿Qué poder ver? Hemos estado desde el presidente de Alcalá comiendo, tiene que ser ahí, va el show y le ha encantado. Nos ha llevado al palacio, pero mira estas fotos. Entonces yo digo, aquí siento a Alcalá con un caso. ¡Muy bien! Entonces me como a la comida de entrada, me voy a un bocado y así encuentro. Así apareció. Así fue, un hombre muy profundo en la casa, cuando estaba haciendo la pila y le aparece el primer, que al final acaba de ser condicionado. ¿Qué dijo? Como me pasa a la vida, uno va a tener un trabajo. para la vida ya por la entrada ya a ver estaba tarde con la camiseta cuando voy empiezan a callar Ya tenía fecha mi debut y voy a la casa de los suegros y les digo, soy de Guadalajara. Y mi guadalajara era, era como decir, pues me han escuchado en el Central Madrid. Y estaba así, tengo chocha la familia. Y el suegros dijo, yo tengo mesa dichadísima. Todos los fundadores, todos los fundadores, todos los fundadores, pero tenemos una mesa. Así que voy a ir a ver. Y acabó el 9 de marzo del 95, que era domingo y me buscó. Y mi madre, quien va a verme, era mi padre. Y me gustó haber escuchado el estilo y el estilo. Yo he llegado a un lugar como que va a la sociedad. Nunca me lo había escuchado. Y me preguntó, ¿por qué? Porque a nadie le gustaba la barba. Entonces, acabé afeitándome la barba. Porque si nunca lo había hecho, pues a las dos pasadas, con la barba alargando, cuando tenía yo, la información de mi conocimiento, ni la estrella de que se lleva a la chucha, la mamá pecadora. Entonces, y me quedé así como toso, mi padre vino y me dijo, ¿Cómo se hace así como la que era primero? Este es el trabajo. Entonces, Diego Targa, miren. Diego Targa, todos en esta. Yo lo dejo para matarme. Y Edgar Vargas, mi gran actor. Yo lo dejo para descanse. En todos los cines, Santiago Marca, Amar del Mar, nuestro propio Cartagena, todos los superiores, los carismos. y fíjense, me dice, mira, yo he visto la foto. En mi último año, cuando dijeron que tenía que salir. Alguien hace algún año, alguien tenía que se ve nada. Se veía todo. Pero yo estaba dedicado en el móvil. Entonces, yo no lo tenía. Bueno, eso fue algo también muy mágico para la carrera, aunque no creo que yo, no estaba mucho. pero es así como pasó que él me reta pero de una forma muy diplomática y muy ética pero dice, tú, él no está porque tiene mucho potencial pero si vives a lo leal, decimos a lo leal, a esa pobre señora todos nos vayamos todos tomamos esto como un hombre todos tomamos esto como una alterna ocupación con una segunda cosa que hacemos y al final nunca vamos a lograr los desestatos que tiene en el exterior en el exterior de poder vivir de algo poder vivir de lo que te gusta yo me estoy viendo frustrado desde el mundo pero tú, él es el único que te puedes confiar en un talento con el caliente no vuelvas a hacerle eso a esta señora si no, seguí nomás y no me escuches eso porque ya, porque vas a hacer un skate va a llegar un momento en el cual te vas a casar y eso así, digamos, a los 10 comprar un taxi super talento eso me llegó tanto que es en el primer y último día que lo ponen así en la parte obviamente tenía que ver lo de la bala y al final acabé con algo muy en serio en ese show en ese show el regalito precisamente era lo que la bala llegaba que se llamó un poco más acabaron lo viviendo de la tira y en ese serie me dice lo tienes que insistir a él nada menos que a él le tenía un personaje de borracho contrabueno muy, muy clásico y ya sea de placa él es viejo porque era su persona vieja entonces y uno de los chicos de la parte musical y pasó con uno de esos sueños así que le puso la gente no sé qué y ellos uno que sale de la gente así ya y que sale de la gente y no mi hija se va entonces que en dos menos habían nacido en la primera semana como parecía así como de esas cosas que se arman que el destino que pudiera amar entonces yo necesito ir a hacer también ahora que acabé cantando las partes de Sergio y acabé haciendo las partes de Edgar y mi primer show y lo mío más entonces era el que más entraba era el que más actividad y profesional tenía y era un primer show pero eso conozco digamos que se reconozca de un momento a otro y con mucho potencial porque no precisamente programados no porque pasaron este tipo de acontecimientos que lo hicimos y lo hicimos así y en mi edad desde ese show empecé a mostrarme a tomar el ser después unos puntos años después conocía a César Díguez me metió a un terreno con él él es el director del Castro de los Ángeles que era el director del Castro de Italia y nos habló y nos habló de una ocasión de una ocasión bastante emocionada en este espacio que se ve en el mercado donde el presidente y yo estamos compartiendo en este momento que este simbólicamente de nuestro hotel en nuestro lugar donde está como dice Office como los actores de los cinders pero lo habló de una forma tan increíble para que hasta que nos vamos en el escenario internacionalmente antes de la pandemia César entraba al escenario sin zapatos y se nos sacaba y nos sacaba por la voz y nos sacaba el escenario para que se nos hablaba porque realmente se nos podía poner para ir pero decía en el escenario tú no lo puedes pisar en el zapato solamente cuando uno no es mío tú eres tú que está pisándolo entonces el escenario no lo permitió para que lo pides para que andes con zapatos sino es una falta de respeto al escenario pisando con zapatos cuando no es para que andes estamos dando clases cuando estamos en la casa de la vida y entonces se hacía un rayazo y eso no se sea muy esotérico como ya se entro en el plano de la vida del organismo del organismo del paire del organismo no se le dice que al apagio así pero esa palabra fue al hablador al vendedor parecía que iba por ahí pero no 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 mucha energía y en esta profesión y en esta actividad en esta pasión que hacemos pero la energía es una de los planetas sino es la de los planetas más importantes de los amores la principal es la bien la energía no la ves no la tocas si se siente si se manda si se manipula si se mide pero no la tocas ni tampoco la convocas porque ella viene a ti pero la tienes que saber la tienes que saber la mano la tienes que saber la vida y eso es que muchas disciplinas desde el principio cuando llegas a entrar en tu corazón internamente esa pasión que no te permite pensar en otras cosas que la vida es la película que acabas de ver o la canción que acabas de escuchar o la melodía que te hace en el oral o el actor que has visto en una obra de la cara entonces eso es lo de estar despertando y de verdadero ser cuando realmente tienes esto es lo que has encontrado en esa condición y es cuando este lugar va a ser muy respetado porque realmente es un privilegio que dice acá es una forma de encontrar un lugar en el cual realmente darle la dignidad que se merece porque no es un lugar en el cual tienes que subirte como decirlo parte del mundo sino al contrario o sea siento muy privilegiado de subir un lugar donde tengo el uso de la palabra tengo la palabra tengo la palabra que es tan importante lo van a escuchar voy a ser dueño de su atención y lo ante muchos y muchos que lindo que responsabilidad también tengo que mandar buenas sentencias tengo que ayudar a la gente tengo que darle mi cariño tengo que decirle que los quiero pero contando la historia haciendo algo sacándolos de su mundo metiéndolos en una historia que estoy contando no precisamente pensando en que un va a terminar este que va a dar un amigo y ahí ya lo que viene y mañana no no eso no es como estamos llegando a un lugar muy increíble en esta dimensión muchas personas solo lo logran acercar a ellos porque son ingenieros precisamente porque son arquitectos porque son comerciales porque son los mejores sabucheros del estudio y nosotros nos vemos que vamos a